...evento que, bueno, pues sin duda empieza a generar el deporte. Hay que recordar que hace muchísimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social sacaba a grandes atletas para, pues, era lo que eran distintos deportes. Inclusive en la Olimpiada Nacional participa como una entidad aparte. Ellos, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, son aparte de cada uno de los 32 estados que participan en esta Olimpiada Nacional. Es muy importante que se fomente el deporte. Y más que ahora traemos la inercia de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Paralímpicos y que siempre nos preguntamos por qué no tenemos más atletas, pues es por ello que hay que estar involucrando a los niños, a los jóvenes, a que realicen actividad física, sea cual sea el deporte, sea cual sea su interés, simplemente por tener una mejor salud o por volverse competitivos. Siempre esto es fundamental. Pero bueno, por ello tenemos en la línea telefónica a la encargada del deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a María José Alcalá, a quien le agradecemos mucho que nos tome esta llamada. María José, antes que nada, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues bien, mi querida María José. Antes que nada, concluyeron la Olimpiada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuéntanos un poco cómo fue este evento. Pues mira, un evento donde participan el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 35 delegaciones en todo el país, de las cuales hay 120 escuelas del deporte, 100 escuelas de iniciación y formación deportiva. Todas tienen que participar en seis deportes en esta ocasión, que fue atletismo, basquetbol, polipol, natación, fútbol y waterpolo. Participan niños desde los 8 años, 7 años hasta los 14 años y realizan las pruebas, se llevan su medalla, les hacemos una gran experiencia y promovemos con esto el deporte social. Hablando un poquito de esta promoción, muchas veces la mejor medicina es la actividad física, es decir, el evitar tener enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. ¿Esta es una consigna que está bajo tu mando el poder activar a los niños y a los jóvenes para que tengan una mejor vida? Así es, nosotros lo que queremos es que los niños empiecen a tener una formación de la cultura física, no tanto hacer campeones para lograr solamente medallas, eso es importante, eso les da disciplina, pero el estar sanos, el tener salud, eso es lo más importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es lo que busca el INSS, esa es su prioridad, bajar los índices de lo que es el tema de la diabetes, es el tema de la obesidad infantil que traemos muy fuerte, y aquí podíamos ver niños que tenían físico delgado, algunos niños que estaban un poquito más pasados de peso, pero que competían y que le empezaban a echar muchas ganas. Hay niños que hemos visto cómo se han desarrollado ya y han mejorado su físico, lo importante es que ellos hagan deporte de una manera divertida, y lo que está haciendo el Seguro Social es volver a sus orígenes, de fomentar la cultura física y el deporte. María José, la pregunta obligada, tú fuiste atleta olímpica, tú sabes perfectamente lo que es el camino para llegar a, pero me imagino que lo primordial es empezar divirtiéndose, no como una obligación, sino como una diversión, recreativo. Uno tiene que decirle a los niños que se acerquen a hacer deporte de una manera recreativa, que puedan ellos tener acceso a unas instalaciones con profesores, que puedan darles la mejor experiencia, pero aquí tenemos grandes aliados que son los papás de los niños, que tienen que ellos llevar a los niños, que tienen que llevar a las instalaciones, y lo más importante es eso, que los papás acerquen a las instalaciones y que las instalaciones de bien son una población abierta, no solo son para los desagradientes, sino esto es para toda la población, para todos los que quieren hacer deporte. Hablando de esto, ¿cómo puede acudir uno si quiere hacer deporte? Mira, uno puede acercarse, les pediría a toda la gente que se acerque al centro de seguridad social más cercano que tenemos en toda la República Mexicana, el Instituto Mexicano de Seguro Social es el que más instalaciones deportivas tiene en el país, te pongo un ejemplo, tenemos más de 70 albercas, más de 100 pistas, más de 100 canchas de básquetbol, y tenemos más de 120 escuelas ya formadas. Decirte que ellos tendrán que hacer un pago de 7 pesos la hora por enseñanza, que es mínimo, y tienen que llegar a pedir la inscripción y tendrán las puertas abiertas para que el Instituto Mexicano de Seguro Social los arrope para que empiecen a hacer un deporte. Perfecto, pues ahí está la clave y que no cuesta mucho y que se van a ahorrar muchísimos problemas en su futuro si se ponen a hacer deporte. María José, como siempre, un verdadero éxito y seguiremos muy pendiente del trabajo que están haciendo porque es la parte fundamental que involucremos a los niños en esto. Muchas gracias y me da mucho gusto que ustedes le empiecen a dar promoción a este tipo de eventos para que la gente se anime a hacer deporte. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está mi querida Vianey. Las palabras de María José Alcalá, quien participó en Juegos Olímpicos, quien sabe lo que es ser atleta elite, pero lo principal es fomentar el deporte. Como sabes, siempre ha sido una consigna de Grupo Imagen Multimedia el decirle no al sedentarismo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!